Artesanía Mapuche tradicional y contemporánea es exhibida en Sala de Arte Casa Coyahuasi durante el mes de septiembre. Trabajos elaborados por 40 personas que participan en el programa de artesanía de la Universidad Católica de Temuco, que por primera vez llega al norte del país con verdaderas obras de arte muy difíciles de encontrar en otros lugares. Porque gran parte de lo que está acá es creación colectiva de los artesanos y los diseñadores y los estudiantes de diseño de la Universidad Católica de Temuco. Entonces hay muchos productos acá que son resultado de ese trabajo y por lo tanto los comercializamos nosotros en la tienda de la universidad, la cual está instalada hace alrededor de tres años. La Universidad Católica de Temuco es la única universidad de Chile que mantiene un puesto de venta de artesanía, desafío asumido por la Casa de Estudios para colaborar en la comercialización de estos productos. Los artesanos son muy buenos realizadores, muy buenos creadores, expertos en su oficio, pero no son expertos en vender. Y es ahí donde nosotros hacemos este apoyo, por lo tanto a nosotros nos interesa siempre, aparte de vender en el espacio en el cual estamos instalados, sacar la artesanía de la frontera. La muestra está compuesta de productos netamente artesanales y que no han sido intervenidos, como también otros que han sido apoyados en temas de imagen por la UCT. Y finalmente piezas en las que el apoyo de la Facultad de Arte y Humanidades estuvo en el mejoramiento del oficio del artesano. El área de la alfarería tiene importancia y hay allí conocimiento experto que puede ser utilizado para mejorar el producto artesanal. Teoría y trabajo práctico que se entremezclan imprimiéndole mayor valoración al trabajo final. Esto tiene una serie de impactos, tiene impacto en la persona, porque es valorada por lo que es y por lo que sabe. Tiene un impacto luego cuando hay producto en la productividad para la familia. Tiene un impacto por ende en los ingresos familiares. Entonces el que el artesano vea que se le acerca una institución de educación superior, a él o a ella que no tiene formación en educación superior, los valoriza tremendamente. Artesanía UCT, Innovación y Tradición en la Araucanía, permanecerá en Sala de Arte Casa Coyahuasi durante el mes de septiembre. Allí el público podrá apreciar piezas únicas de cerámica, textilería, madera y cuero, así como también bella orfebrería creada a partir de la fusión artesano-diseñador. Cabe mencionar que todos los productos están a la venta y serán entregados posteriormente.